Hoy, después de cuatro años, es de verdad un orgullo decir que estamos aquí presentando la colección del equipo mexicano que más gorras ni hora vende, incluidos todos los equipos de la Liga MX que también tenemos a fuerte licenciamiento. Son 47 modelos diferentes, una relación amplísima, gorras para niños, gorras con tecnología, como esta negra donde la C y T son reflectivos, quiere decir que brillan al contacto con la luz. Tenemos una gorra conmemorativa de la serie del Caribe que se llevará a cabo en este estadio en 2017. Por primera vez tenemos una gorra de los tomateros con la bandera de México. Además tenemos una gorra conmemorativa del estadio con un parche aquí específico, una aplicación de tecnología que es lo último que estamos haciendo en New Era. Y bueno, una gama muy, muy amplia de modelos. ¡Suscríbete al canal!